Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Estamos en el tutorial sobre criterios para un adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco. Vamos a seguir planteando preguntas y vamos a responder. En este caso, la pregunta es si rápido o lento, ¿a qué velocidad debemos hacer los ejercicios? Tenemos aquí una imagen de un estudio en el cual vamos a observar cómo influye el nivel de activación en función de la velocidad en la cual se ha ejecutado ese ejercicio que tenemos en la imagen, que es el encornamiento del tronco. De forma que vemos cómo la velocidad ha sido más rápida o ha sido menor en función del número que aparece, siendo C4 la velocidad más baja, el movimiento más lento. Y vamos evolucionando a C2, C1 y medio, C1, que cuando el número es más pequeño quiere decir que lo estamos haciendo más rápido, hasta el C más, que es la máxima velocidad. Y observamos el nivel de activación de tres grupos musculares, el recto abdominal, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y podemos ver cuál es el nivel de activación, que es el porcentaje que vemos de activación eléctrica del músculo de menor a mayor intensidad. Y que se observa que conforme va aumentando la velocidad, el nivel de activación de la musculatura también va siendo mayor. Por tanto, nos está diciendo que una velocidad más rápida en la ejecución del movimiento genera mayores niveles de activación. Si lo vemos en otro trabajo de la musculatura del tronco, observamos ahora cómo son los niveles de carga. En este caso, la carga compresiva, que estamos viendo marcada la columna, que corresponde a la misma, y en función del movimiento, si va de más lento a más rápido. El cero es mantener una posición sin moverse y el noventa es un movimiento más rápido de treinta, sesenta, que son velocidades intermedias. ¿Y qué es lo que se observa? Si vemos la evolución de la carga compresiva, observamos cómo a mayor velocidad las cargas se van incrementando. Por tanto, podemos activar más la musculatura según veíamos en la diapositiva anterior, pero también supone un aumento de las cargas que recaen en nuestra columna vertebral. Pero a la hora de elegir a qué velocidad hago un ejercicio, también debemos pensar cómo está constituido el grupo muscular o los grupos musculares que vamos a trabajar. Y es importante tener en cuenta que según los diferentes trabajos que existen publicados hasta el momento, en la musculatura lumbar hay un mayor porcentaje de fibras lentas. Se supone que en movimientos lentos con paradas se adaptan muy bien a ese tipo de fibras que son las que predominan en esta musculatura. En ese trabajo, lo que hicieron fue también valorar, en función de la velocidad del movimiento, qué ocurre con nuestras articulaciones, hasta dónde llegan y vemos cuál sería el movimiento que se produce en un encorramiento realizándolo con dos cadencias diferentes. Un encorramiento donde hacemos un movimiento más lento o encorramiento donde vamos haciendo movimientos más rápidos y valorando hasta dónde llega nuestro tronco, hasta dónde llega nuestra pelvis, que es lo que nos indican esa rayita negra y esa rayita de líneas que hacen referencia a la velocidad. Vemos que al hacerlo más rápido el tronco sube algo más y la pelvis se desplaza también hacia adelante algo más, quiere decir que hay más inercia en el movimiento y por tanto hay algo menos de control al realizar el ejercicio. Pero esa es una cuestión que hay que valorar en función de la experiencia que tiene una persona. Y lo que se ha podido comprobar en los diferentes trabajos de investigación es que una mayor velocidad podría usarse con personas que son físicamente activas y que tienen experiencia porque además de generar mayores niveles de activación muscular, estas personas tienen mayor control de su movimiento y por tanto son capaces de ejecutar el ejercicio con una técnica correcta. Ahora bien, si estamos hablando de personas sin experiencia que tienen una baja condición física o personas mayores, se van a ver beneficiadas de ejecuciones más lentas porque eso maximiza la eficiencia de ese trabajo abdominal. Hay un perfil de activación muy interesante para esas personas, pero además y muy importante lo que hace es no incrementar de forma importante las cargas a las cuales se ve sometida la columna vertebral en los movimientos del tronco, especialmente las cargas compresivas y las cargas de cizalla anterior. Por tanto, sabiendo a qué velocidad debemos hacer los ejercicios, finalizamos con este segundo capítulo de esos criterios para poder realizar un adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco dentro del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.